Evalúa las expresiones. Responde en grados y radianes. Observe que todas las expresiones involucran tangente inversa o tangente de arco, donde para su revisión, tiene un dominio de todos los números reales y un rango o salida de pi negativo sobre 2 a pi positivo sobre 2 radianes, sin incluir los puntos finales. Lo que significa que en la posición estándar, la salida será de 0 a pi en 2 radianes, sin incluir pi sobre 2, o de 0 a pi negativo sobre 2 radianes, sin incluir pi negativo sobre 2. En el círculo unitario, la tangente teta es igual a y dividido por x y, por lo tanto, tendremos que encontrar este cociente para evaluar las expresiones dadas, lo que hace que evaluar la tangente inversa sea más desafiante que evalúa coseno inverso y seno inverso. La primera expresión es la tangente inversa de la negativa. Esto es igual al ángulo y al rango, donde en este intervalo tiene un valor de función tangente de 1 negativo. Pero deberíamos poder reconocer que y dividido por x es igual a 1 negativo cuando las coordenadas x e y son opuestas. Observe que este punto en el círculo unitario, x es igual a y, y por lo tanto el cociente es positivo. Pero en este punto del círculo unitario, las coordenadas x y y son opuestas, y por lo tanto y dividido por x es igual a 1 negativo, lo que significa el conjunto terminal del ángulo que estamos buscando. Debe intersecar el círculo unitario en este punto. Y sabemos que el lado inicial debe estar a lo largo del eje x positivo, pero el ángulo que buscamos no es 315 grados o 7 cuartos de pi radianes, porque ese ángulo no está en el rango de la tangente inversa. Tendremos que rotar en el sentido de las agujas del reloj y, por lo tanto, el ángulo es negativo 45 grados, o en radianes, pi negativo sobre 4 radianes, o negativo 1 4 pi radianes. A continuación tenemos la tangente inversa de la raíz cuadrada 3. Sin embargo, antes de evaluar esto, observe que todas las fracciones en el círculo tienen un denominador de 2, lo que hace que determinar y dividido por x sea mucho más fácil. Repasemos el atajo. Si tenemos la fracción a sobre b dividida por c sobre b, donde ambas fracciones tienen un denominador de b. Podemos borrar los denominadores de la fracción compleja multiplicando ambas fracciones por b una vez que hacemos esto, observe como b dividido por b se simplifica a 1 aquí, así como aquí. Y al simplificar, terminamos con a sobre c, o a dividido por c, cuyo aviso es sólo el cociente de los numeradores de las fracciones. Entonces, al determinar y dividido por x en el círculo, sólo podemos centrarnos en el cociente de los numeradores. Volviendo a nuestros ejemplos, ahora determinemos la tangente inversa de la raíz cuadrada 3. Nuevamente, necesitamos encontrar el punto en el círculo unitario donde, y dividido por x es igual a la raíz cuadrada 3. Si nos enfocamos en los numeradores, observe como este punto aquí, y dividido por x sería la raíz cuadrada 3 dividida por 1, que es igual a la raíz cuadrada 3. Este es el punto del círculo unitario. Donde y dividido por x es igual a la raíz cuadrada de 3, lo que significa que el ángulo que estamos buscando tiene un lado terminal que se cruza con el círculo unitario en este punto. El lado inicial está a lo largo del eje x positivo y, por lo tanto, el ángulo que buscamos es de 60 grados, o en radianes, pi sobre 3 radianes o 1 3 pi radianes. Pero solo para estar seguros, sigamos adelante y encontremos y dividido por x. Y dividido por x es igual a la raíz cuadrada de 3 sobre 2, dividido por 1 o 2. Podemos simplificar la fracción compleja multiplicando la parte superior e inferior por 2. 2 dividido por 2 se simplifica a 1 aquí, así como aquí, lo que muestra que esto equivale a la raíz cuadrada de 3 sobre 1, que es la raíz cuadrada de 3. Entonces esto verifica que tenemos el ángulo correcto. A continuación tenemos la tangente inversa de la raíz cuadrada negativa de 3 dividida por 3. A veces es útil racionalizar el numerador del valor de función tangente dado para reconocer el punto en el círculo unitario. Entonces, para este ejemplo, racionalicemos el numerador. Tenemos raíz cuadrada negativa de 3 sobre 3. Racionalicemos el numerador multiplicando el numerador y el denominador por la raíz cuadrada de 3. Esto nos da negativo 3 sobre 3 raíz cuadrada de 3. 3 dividido por 3 se simplifica a 1, dándonos 1 negativo dividido por la raíz cuadrada de 3. Entonces podemos escribir la tangente inversa de la raíz cuadrada negativa de 3 dividida por 3 como la tangente inversa de la negativa sobre la raíz cuadrada de 3, que en esta forma debería facilitar el reconocimiento del punto en el círculo unitario que estamos buscando. Necesitamos encontrar el punto donde y dividido por x es igual a 1 negativo dividido por la raíz cuadrada de 3. Sabemos que va a estar en el cuarto cuadrante. Centrándose en el cociente de los numeradores, observe como aquí y dividido entre x será negativo 1 sobre raíz cuadrada de 3. Y, por lo tanto, este es el punto que estamos buscando en el círculo unitario. El lado terminal del ángulo debe intersecar el círculo unitario en este punto. El lado inicial está a lo largo del eje x positivo. Necesitamos rotar en el sentido de las agujas del reloj. El ángulo es negativo 30 grados, o en radianes, pi negativo sobre 6 radianes, o unos 6 pi radianes negativos. Y si es necesario, podemos verificar y dividido por x. Eso es igual a 1 2 negativo dividido por la raíz cuadrada de 3 sobre 2. Para simplificar podemos multiplicar la parte superior e inferior por 2. Simplificando, 2 dividido por 2 se simplifica a 1 aquí y aquí, lo que nos da 1 negativo sobre la raíz cuadrada de 3. Ahora, si quisiéramos obtener este valor aquí, tendríamos que racionalizar el denominador. También demostremos eso. Multiplicaríamos la parte superior e inferior por la raíz cuadrada negativa de 3. Lo que nos da una raíz cuadrada negativa de 3 sobre 3. Pero puede ver por qué fue útil racionalizar el numerador aquí, porque hizo que fuera mucho más fácil reconocer el punto correcto en el círculo unitario. Para la última expresión, tenemos una tangente inversa de 0. Ahora buscamos el punto en el círculo donde, y dividido por x es igual a 0, que es este punto aquí. Y dividido por x es 0 dividido por 1, que es 0. El lado terminal del ángulo debe intersegar el círculo unitario en este punto, que es el mismo lado que el lado inicial y, por lo tanto, el ángulo es 0 grados o 0 radianes. Espero que hayas encontrado esto útil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!